La cuestión es que el libro se publicó con gran entusiasmo por parte de la editorial. Han hecho una primera edición muy voluminosa para los que son los estándares argentinos y ya está por salir en otros países. Las preguntas que me han hecho habitualmente es ¿qué me ha suscitado este tema? Y si yo realmente me siento identificado con él. Y aquí viene un tema complicado porque un autor de novelas crea personajes. Los personajes que yo he creado a lo largo de mis 12 o 13 novelas no cabrían en este hermoso libro. No cabrían. Son muchos. Y obviamente esos personajes, a pesar de que han salido de mi cabeza y de mi corazón, no son iguales a mí. Lo que ocurre es que muchas veces el lector, a medida que va recogiendo las páginas, tiene la impresión de que quién habla a través del personaje es el mismo autor. que el autor está ahí. Y esa es la gran trampa de la novela. En el sentido de que su perfección consiste en conseguir que el lector esté absolutamente seguro de lo que la novela le cuenta, es cierto, es verdad, aunque se trata de una construcción mentirosa. La novela es una mentira, pero está vinculada con la realidad, tiene mucho puente con la realidad, pero no es exactamente la realidad. La otra cuestión metafísica, quizás, es decir, bueno, ¿y cuál es la realidad? También la realidad es algo que se nos escapa. Esto que está ocurriendo ahora, quizás dentro de una semana, o dentro de un mes, o dentro de un año, no lo recordemos todos de la misma forma. Como esta realidad, que aparentemente es tan sencilla, estamos aquí en un hermosísimo lugar, una biblioteca, una librería, y cada uno capta con más intensidad un aspecto que otro, y eso es lo que se fija y crece, y después cuando uno le pide referencias, son múltiples referencias. No es lo que todo se nos escapa. En la vida hay una situación de navegación permanente. Somos marineros de un barco extraño, que es la vida, donde pasan cosas que a veces se entienden y a veces no se entienden. Y cuando decidí escribir sobre este libro, un roteo que me hice yo es, bueno, tengo que meterme en el corazón, en la mente, en la sensibilidad, en los miedos, en los deseos de una mujer. Tengo que hablar como hablaba Elita, es decir, como se hablaba en la década del 50, ella nació entre 40 y 50 por su vida, ella murió en el 52. O sea, tiene que tomar un lenguaje argentino de esa época, con muchas palabras ronfardas de esa época. Tengo que utilizar la característica frontal, y casi chocante y directa, que ella usaba cuando lo hablaba. Pero también tengo dos tacos de poesía. No bien tener un libro así, digamos, como lo harían según la presidenta de la Universidad de la Francia. Tendría que ser un libro un poco mejor. Un jarra. Entonces, le pongo la poesía. Pero tiene que ser una poesía que no se dé cuenta el lector que hay esa poesía que evita no la poder. Entonces, tiene que ser una poesía muy disimulada, muy cuidadosa. Esté ahí, pero siempre se le cuenta mucho. Yo recuerdo una frase, por ejemplo, que me salió, la quise borrar, la dejé después. En un momento dado, en La Pampa, ella dice, el bostezo de la madrugada. Y el horizonte, en el bostezo de la madrugada. Esto no lo que decía ella, pero lo dejé. Me pareció que, bueno, es aceptable. Ella tiene que hablar de esa forma, tiene que actuar de esa forma, para ser creíble. Pero claro, la pregunta que vendría inmediatamente es, ¿pero esto es una novela? Es una biografía, es un ensayo histórico. Es una novela por la siguiente razón. Porque está escrito por Evita. Y esto es una mentira. Porque Evita no puede escribir en novela. Ahora. Ahora. Y la escribe en este momento. La escribe ahora, eso tampoco es posible. En este momento, casi 60 años después de su muerte, ella ahora habla y escribe. Y ahí me encuentro con dos elementos vinculados al lenguaje, y el pensamiento de ella. Por un lado, ella habla como en la década de 50, pero como escribe ahora, no puede dejar de usar cosas en el tiempo también. Ella está fijada por sus ideas, sus pensamientos, su visión de la década de 40 y 50, de los 60 años, si ella es capaz de escribir ahora, ella estuvo viva, y experimentando y viendo lo que pasaba ahora, y tiene que haber reflexionado sobre lo que ocurrió, y tiene que haber adaptado un poco su pensamiento. Y allí que un crítico muy inteligente de Chile me dice, me pregunta, cuando me hizo el reportaje telefónicamente, me acuerdo, dice, hay una frase en la Argentina muy frecuente, y es, si Editha viviera, no dice más nada. Digo, sí, sería montonera, pero no sería montonera. Entonces me dice, ¿y qué sería? El suyo. Y me dice, yo sé qué sería. ¿Ah, sí? ¿Qué sería? Sería Marcos Aguirre. Yo me la aguerré ahí. Pero dije, no estuvo tan desubicado, porque efectivamente, yo he vivido desde la época de la mitad, hasta ahora, todo un proceso, y si ella hubiera, lo hubiera registrado como yo lo registré, posiblemente ella habría ajustado su pensamiento, a lo que hubiera ajustado yo. Además, lo que ella escribe acá, está escrito a través de mí, está filtrado por mí, por mis ideas, y por eso Editha, en varias partes del libro, especialmente al final, hace críticas, se hace críticas. Es una mentira, porque la que ve ahora, pero que está basada en hechos creados. Y aquí es como que, trabajé de la misma forma que cuando, y que las novelas, de ahí hay un historiador, como te decía, de los refugiados, o la gesta del marrano, para la matriz del infierno, los novelas, con mucha historia, los hechos históricos son reales. Lo que me llevó, a hacer una gran, una larga investigación, pero también, aún, aún una dificultad, si ustedes estarán en la realidad. Las historias que se cuentan sobre Editha, son mucho tradicionales. Le di un libro que se llama, La mujer relátigo, que es uno de los libros que apareció después de su muerte. Esto fue una norteamericana, que la acerqué a su vida muy mal, hasta, bueno, Girones de la Vida, que escribió Piña, que sabemos que es un libro de la obra. Entonces, entre esas diversas versiones, me encontré con descripciones opuestas, distintas. Y ahí yo tenía que elegir, tenía que adoptar. También me encontré con agujeros negros, es decir, momentos de los que no se habla. Por ejemplo, en Vida, ella no quería hablar de su infancia, no quería hablar de su adolescencia, no quería hablar de su adolescencia, porque pasó muy mal. Pero muy mal. Sufrió todos los tipos de imitaciones imaginables. Estuvo al borde del suicidio, antes de conocer a él. Estaba desesperado. Quería ser ángel. No era buena actriz. No hablaba ni. Estudiaba los versos de memoria. Fue a mucho armado nervio, yo citaba armado nervio, tenía que surgir. En esa época, en que efectivamente la mujer era muy oprimida. Ahora nos olvidamos de eso. Ahora es fácil hablar de la mujer, de las fuerzas de la mujer, del protagonismo de la mujer. Y nos escandalizamos con el menor signo de discriminarla. Pero ¿qué era eso? La mujer se la discriminaba en sed, se la aplastaba, se la ponía un cortado. La mujer no tenía ningún valor. Y no había profesiones para la mujer. Ustedes saben que la doctora Alicia Boró de Cusco, la doctora Crizo, se recibió en numéricas, porque les permitía estudiar, porque no podía en el cárcel, porque la mujer no podía en el cárcel, porque la mujer no podía en el cárcel. Y la mujer no podía en el cárcel, porque la mujer no podía en el cárcel. Entonces, en esa época, que para Colo hacía poco, se habían prohibido los títulos. Y entonces, toda la mujer que quería ir a la calle, que quería ir a un trabajo, era que se dieran a la prostitución. En ese momento que una mujer trabaje, y salida de la casa, era una prostitución. Y más Eva, que lo único que decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Actriz de teatro. Actriz de teatro.